¡Bate de magia! ¡Bate de magia! ¡Estamos acá! ¿Qué pasó? No, no. Bueno, estamos acá y ya estamos con nuestro invitado que lo estábamos presentando al comienzo del programa. Es un gran músico y compositor, como les decía, de los compositores más personales, originales, que experimenta todo el tiempo, que se cuelga con distintos géneros, siempre con la modernidad a full. No sé si es la modernidad, decirlo así, pero con las cosas que... La experimentación. Y estamos hablando de Martín Buscaglia, que este sábado se va a estar presentando en el Teatro Solís con un tremendo concierto, diferente muchas veces a los que nos tiene acostumbrados, así que ya lo recibimos con un fuerte aplauso. Bueno, estoy. Gracias. 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 Fan de Alien también. Sí, fan de Alien. Sí, las tres primeras que eran en el momento en que le hablaba también. Claro, bueno, y la de... Después le perdí el rastro, hubo un par más, me parece. Claro, esta Rómulo se ubica entre la primera y la segunda, entre la de Ridley Scott y la de Cameron. Ideal, tremenda. Así que ya iré a saber. La primera la volví a ver hace no mucho, este año, y sigue siendo increíble. Está intacta. Como toda obra, como un disco que sigue siendo increíble, aunque lo escuches 20 años después. Exactamente. Bueno, empezamos por ahí. Sí. ¿Qué disco tuyo sigue siendo increíble para vos? Bueno, increíble. No, increíble, no sé. Lo que sí que todos los hice con... De todos me siento todavía que son parte de mí, como son aliens que salieron de mí. O sea, no veo ninguno como de otra persona. Ni siquiera el primero, que por ser el primero es el más precario en mil aspectos. Igual tiene algo que creo que lo sigo teniendo o que lo quiero mantener, ¿viste? Y cosas que tengo ahora las fui desarrollando, pero ya estaban ahí. La búsqueda, la cosa de no tener un género muy determinado, la búsqueda con las palabras, con los timbres, con el ritmo, todo eso está en el chan, el primer disco que hice. Yo fui como puliéndolo, pero ya estaba la aliena dentro mío. Vamos a desmembrar un poco esto de una canción no tiene importancia, que es el nombre del show. Sí. Y es una idea que, bueno, que anda dando vueltas en las notas que haces y todo, que llama la atención para un compositor. Sí, bueno, después me han hecho notar que mi último disco se llama Basta de Música, que tiene un link correcto. Sí, sí. Pero no lo hice adrede, pero se ve que son las obsesiones en las que estoy. Me fui dando tiempo, con el tiempo, me fui dando cuenta de que lo que más me gusta de la música es a dónde me lleva. O sea, como que en realidad, capaz que no es el que me guste tanto la música. Es un oxímono. Me gusta porque obviamente me paso tocando, grabando, componiendo. Pero en realidad lo que más me gusta de todo eso es el lugar en donde me deja. Es como una nave, como un vehículo que me lleva a un lugar. Entonces, por ahí un poco viene lo de una canción. No tiene importancia. Que una canción en sí, nunca sabés bien por qué funciona o por qué no. No es que la canción perfecta no es una regla matemática. O si es una matemática, es una matemática de mente. No es que si vos haces esto todo bien, te queda una gran canción. No, hay canciones raras que no entendés bien la letra, que tienen muchos acordes o pocos acordes. Acordes clásicos son muy raros, bien o mal tocadas, y que funcionan. Y otras que no. Y también una canción la puede hacer cualquiera. Cualquiera. Cualquier padre o madre, cuando agarrulla a su bebé, le compone una canción y se le olvida cuando se muere de sueño y al día siguiente le compone otra. O alguien cantando en la ducha. Entonces, por ahí un poquito, después en el concierto lo voy a desarrollar un ratito más, pero por ahí viene el título. Pero vos decís que una canción te lleva a un lugar. Sí, claro. Ejemplificada. Bueno, como una comida. Mirá, de hecho, componer y cocinar es muy parecido. O sea, tenés recetas para hacer un plato, como para hacer una canción. La gracia es que a tu receta le metés algo tuyo, ¿no? Algo tuyo personal, algo de tu tierra también. Lo más inteligente es conocer los frutos autóctonos y los frutos de estación. Es un equivalente con la canción también. Las cosas, los ritmos, los instrumentos de tu tierra y las cosas que están sonando o a tu alrededor o en tu interior, ¿no? Después está el tiempo que le dedicás para cocinar una canción o una comida, que puede ser horas, un guiso o algo que lo dejás de un día para otro, o muy rápido. Hay comidas que son ping-pong. El tiempo de consumición de esa comida es cortito siempre. Hayas tardado mucho en hacerla o no, una canción son tres minutos. Y lo que se pone bueno de una comida y de una canción para mí es lo que pasa después, es la sobremesa. Vos hacés una cena, hacemos una cena y te das cuenta si estuvo buena, si después nos quedamos conversando, discutiendo, riéndonos, tomando un vino, tomando un café o nos fuimos caminando pero reflexionando sobre algo que sucedió. Con una canción me parece que pasa exactamente lo mismo. Recién hablabas de los tiempos, ¿no? Y también leía hoy una nota que te hicieron en Río Negro, en Argentina, creo, que, bueno, te preguntaban por esto de que el último disco había sido en 2020 y vos hablas mucho de que tomás tu tiempo, que no tenés esta urgencia y esta ansiedad de lanzar singles. Seguramente canciones hechas tenés un montón, pero no te viene esa necesidad de sacarlas enseguida, que las haces, les das su tiempo. Sí, la verdad que si me salieran canciones, o sea, también hay tanta música ya hecha. El disco anterior, el último mío, ese basta de música, el nombre venía por ahí. Hay tanta música divina ya para que escuchemos toda la vida. Si ahora prohibieran la música, igual tendrías para escuchar hasta que te mueras, para descubrir música que no conocés y para reescuchar música que te emocionó o que no le diste bola y que ahora entendés. Entonces, si vas a incorporar algo más a ese guiso para seguir con la metáfora culinaria, tenés que estar convencido y copado con lo que vas a entregar, ¿no? Solo por hacer, solo porque te lo pide la industria o te dicen, tenés que sacar un single cada tres meses porque si no desapareces. Pará, si tengo temones, sí, ojalá tuviera temas que yo considere que están buenísimos para editar todas las semanas. Lo haría. No me salen tan rápido los que creo que están buenos. Lo que pasa es que después en el medio también pasa que, me imagino que con las películas pasa igual, que vos tenés como un pico de visibilidad para los que no te siguen así estrictamente. cuando haces algo, sacás un disco. O, bueno, haces un espectáculo más grande como el sol y este ahora. Pero después, entre medio, sigo siendo músico. Sigo tocando sin parar, componiendo, grabando con alguien, haciendo una música para teatro, produciendo, yo qué sé. No paras nunca. No es que entre medio estoy así diciendo, no, ahora no quiero hacer nada, no siento el llamado. Lo siento, pero me satisface y me colma por otros lados también, no solo conmigo mismo, mi disco, mi canción. Claro, claro. ¿Y cómo son tus búsquedas? Porque sos un tipo que te caracterizás por experimentar mucho, por probar distintas cosas, porque no te importe lo que, como el contexto, lo que se tenga que hacer, ¿viste? Sos de ir y de arriesgarte, sos un músico arriesgado. Sí, pero me parece medio un bajón que eso sea alabado. Claro, para mí tendría que ser obvio, estás haciendo algo artístico, algo que no es necesario, entonces es uno de los lugares que tampoco son tantos en donde realmente podés ser libre al extremo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Queda con un disco que no le gusta a nadie? Yo qué sé. También es muy relativo, o sea, el juicio es más de uno. Yo hay músicas que creo que llegué a donde quería llegar y que nadie conoce tanto y otras que capaz que a mucha gente le gustan y yo digo, va, esa está bien, pero le faltó una vueltita más. Recién decías que ya tenemos un montón de cosas para escuchar y hay mucho hecho, es verdad. Entonces vos cuando componés, digo, si hay un plus muy interesante, que creo y me imagino que la gente que te sigue también, que tenés vos, es algo como escénico, ¿no? De lo histriónico, de bailar, cuando componés tus canciones, ya las componés imaginándote a un Martín Buscari arriba del escenario. Bueno. ¿O no? Para, perdóname, para enganchar con lo que me preguntabas, claro. La verdad que no tengo como un plan, un plan de decir, voy a hacer algo diferente o voy a hacer algo contemporáneo. Se ve que disfruto en ese lugar, pero no es como, conozco colegas, no estoy hablando negativamente ni nada, que lo tienen como más, viste, tengo que estar al día, tengo que hacer un fit con alguien joven para mantenerme, para seguir creyendo que sigo siendo joven, ¿da? Tengo doblegas que están así. Están los otros que hacen siempre lo mismo, que también es fascinante también hacer siempre lo mismo, porque llegás a un grado también ahí muy hondo, ¿viste? En vez de, como es, expandiéndote, yendo al detalle de un género en particular. Pero en mi caso es lo que me salió siempre, naturalmente. Entonces mi zona de confort es estar en un lugar inconfortable, claro, que no sé bien dónde estoy, pero igual en realidad sé, tengo las herramientas porque lo hago esto desde que nací. Y lo del escenario y todo eso es algo que me fui dando cuenta con los años, tampoco fue un plan, pero después lo asocié con mi crianza. Mis viejos no solo eran músicos, sino que mi viejo dirigía teatro y juntos en canciones para no comer, dormir la siesta, tocaban en los teatros. Era una época en que se tocaba, era muy habitual tocar en el circular, en el galpón. Todavía hoy, si voy a esos teatros, hay unos veteranos que me conocen y todos me dicen que me tuvieron agupa, que dudo que mi madre me diera a todo el mundo para que me tenga agupa. Pero todavía sigue pasando porque me crié en esos pasillos que, lo he dicho cuando hablamos sobre el teatro, es muy mágico el teatro, ¿viste? Para un adulto, pero para un niño, más aún, ¿viste? La zona de los camarines, los pasillos que comunican un lugar con otro. Después me di cuenta que todo eso había influido, nunca quise ser actor ni nada, pero que como me subo al escenario y lo cómodo que me siento ahí, que a veces me lo hacen notar. Yo qué sé, ¿sí es lo que hago? ¿No estoy cómodo acá? Estoy más incómodo a veces tocando la guitarra en un sillón así con dos periodistas mirándome, eso es más antinatural que estar en un escenario. Por eso no trajiste la guitarra. Por eso no trajiste la guitarra, exactamente. Ya te vimos con JP, ya te vimos con JP, nos ponemos celosas. La única excepción que hice, te juro, la única fue con JP porque era increíble todo el plan de subirte un bondi, estuvo increíble. Bueno, se la podríamos haber traído nosotras porque también... ¿Por olvidarlo de sí? No, porque hiciste esta experiencia, ¿no? De toparte con diferentes guitarras. Eso lo estoy haciendo ahora, este año lo hice, hice giras. Que no llevas la tuya propia. Sí, hice una prueba, lo hice en Argentina, por el sur, por Córdoba y ahora en España hice seis o siete fechas, seis ciudades o siete ciudades, no me acuerdo, sin guitarra, o sea... Eso tiene que ver con lo que hablábamos recién. Sí, claro. De probar cosas, decir, bueno, a ver, con otra guitarra, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Claro, es verdad. ¿Cómo interpreto mis propios temas encontrándome con algo que me puede sorprender? Sí, sí, es como una prueba, una búsqueda, pero de cómo hacer más cosas con menos elementos. En vez de incorporar una pantalla gigante y unas bailarines y un instrumento, es al revés. A ver cómo lo puedo hacer. Y la verdad que lo podés hacer, no puedo ser ni mucho mejor ni mucho peor de lo que soy. Me des lo que me des, ¿entendés? Un instrumento que domino, otro que me domina a mí, formar una banda gigante, puedo viajar, como estoy haciendo ahora, que llego así y me consiguieron una guitarra ahí y estoy en los brazos del azar de que sea una guitarra que esté buena y la pruebo un ratito y toco y la devuelvo y me voy así con las manos de los bolsillos y está buenísimo. Gano una calidad de vida ahí. Capaz que pierdo calidad de material, pero al ganar calidad de vida, gano calidad de interpretación porque estoy con el espíritu más limpio para tocar. ¿Cómo es que recién dijiste cuando el instrumento te domina a vos? Claro, bueno, eso. Hay instrumentos que dominás, lo cual me parece bastante básico para ser músico. Algo, tu voz, un instrumento. No te digo tocarte todo, pero que sientas que fluye rápido tu idea a tus dedos. Eso es lo que me parece. Pero después hay instrumentos que te dominan a vos que te hacen volver a ser salvaje, que te hacen volver a ser amateur, a volver a ser niño. Me hace un instrumento que nunca toqué y lo toco y no sé si es un do mayor o es un acorde re intrincado y solo me dejo llevar y si me gusta, me gusta. Y al mismo tiempo, como ya tenés... Es como ser un deportista. Si jugás bien a un deporte, jugás un poco bien a todos después. No vas a ser el uno en todos, pero un buen futbolista probable que juegue al tenis y el tenista probable que juegue al voleibol porque hay un lenguaje que más o menos dominás. Entonces, sabés cómo acercarte a ese nuevo ser. A su ratita dijiste que actor no. O sea, que nunca pensaste en ser actor particularmente. Pero te gusta mucho el teatro, el cine. Sí, muchísimo. Sí, poderosísimo. El cine muchísimo. El teatro es increíble. Vos se parecen mucho a la música. Claro. Son dos artes que suceden ahí y desaparecen y renacen al día siguiente la misma obra o la misma canción. Y bueno, vos lo sabés. Y nunca es igual. Y nunca es igual. Me emociono de despensarlo y me emociono cada vez que lo hago. Sí, y bueno, de hecho, ahora hiciste justo en un ratito vamos a presentar una nota que hicimos de la obra de ensayo que dio la casualidad. Buenísimo, que hice la música. Sí, fue casual. No, no, no. Nos enteramos hace un ratito que coincidía. Qué bueno. La obra de Anthony. Bueno, es muy interesante. Mirá, porque es muy interesante ponerse al servicio de otro. Además de hacer un disco, es interesante ser vos el que decide. Obvio que es interesante decir, bueno, voy a hacer este disco como tal y vos haces esto y tal. Pero después ponerte al servicio de otro, es divino, aprendés un montón. Y con el teatro pasa que en el caso de un músico te pones al servicio de alguien que no es músico. Es como un deportista de otro, es uno que juega al badminton y vos jugás al bowling, no sé. Y él te explica y vos tenés que traducir. Es fascinante. Con la obra de Anthony también tiene paralelismo. Por ejemplo, el año pasado hice la música de Esperando la Azteca Rosa, que la dirigía Jimena Márquez. Otra Onda, una obra súper popular. Creo que después hicieron funciones en el teatro de verano. En el teatro de verano, sí, sí. Súper popular. Lo de Anthony va por otro lado. Anthony es como un músico que, o sea, que si se levantan diez y se van, está bien. Le parece, es, ah, qué barro. Solo se fueron diez. Lo doblé. No, porque después los que se quedan, claro, llegan a un lugar, ¿no? Es divino. Pero yo otro tipo, es como si Esperando la Carrosa fuera de Arbanoa Carrero, que es divino y que seguro que han variado, pero vos los tenés más en un mundo. Y esto de Anthony es más que si fuera, no sé, Leomas Lía o alguien así, o Hugo Fatoruzo, que no sabés en qué anda, pero... Y que te puede pelear un poquito, pero que confías. Los artistas que más me gustan son en los que les entrego mi confianza, ¿entendés? Entonces, que hagan lo que ellos quieran, que yo sé que va a ser un lugar interesante, nutritivo y que si presto atención, seguro puedo entrar ahí. ¿Sabés a dónde iba? O sea, me contestás eso, pero te quería preguntar si se te ocurriría, o, digo, tus canciones tienen como muchas imágenes, algo muy lúdico. ¿Nunca te dieron ganas de escribir guiones de teatro, de cine? No, me involucro bastante en los videos, en los videoclips. Algunos, no, algunos me involucro solo en decir, vos, quiero que lo haga este, y en otros me metí bastante. Y me gustan todos los que he hecho, por suerte. No hay ninguno que piense, ¡pah, qué bobada este! Ninguno. Hay ellos sin un mango, con algún mango, pero todo es así. Pero no, 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 eso de los guiones no. Ya sucede en la canción, en el escenario, ya pasa, hay un guión, ¿no? La gracia es que no se note, ¿no? Para mí, por lo menos. Para mí la gracia es que no se note, que todo parezca casi improvisado. Y hay momentos de improvisación, sí, pero son poquitos. Y la improvisación, hasta la ensayás como un bailarín. Los bailarines ensayan cuando hacen un solo, un solo improvisado. Antes estuvieron ensayando cómo colocarse en ese espacio, qué elementos tienen alrededor para saber dónde están firmes, dónde tienen que tener más cuidado. Cuando toco, cuando grabo también, cuando veo una canción y todo, me gusta eso, de que parezca, aparte esto lo puede hacer cualquiera. Me encanta. La probá, hacerlo, a ver si se sabe. Martín, o sea, además de ser como un creador de la música, sos un laburante de la música. Exactamente. Sos muy laburante de la música. Y así, de esa visión también de laburante de la música, has conseguido un montón de cosas que me parecen que para tu trayectoria fueron como mojones. Yo qué sé, como cuando colaboró contigo Arnaldo Antunes, cuando eras fanático de Kiko Veneno y de repente estabas haciendo un disco con Kiko Veneno. Me emociono, me emociono. Muy alucinante. Es como una personalidad que decís, bueno, quiero ir para acá. ¿Cómo es la forma de hacerlo? Sí, confié en la música siempre, porque la verdad soy... ¿Cómo? Que confié en la música, confié siempre, siempre, viste, supe que había algo ahí que estaba bueno y que si está bueno para vos, va a estar bueno para otro también. Pueden ser cientos, miles, millones, pero nadie es tan único o tan raro. Pero sí, ya solo vivir de tocar tu música en Uruguay, ya no somos tantos. No somos tantos. Así que, iba a decir, en general cuando alguien dice algo así, vos decís, pa, gracias a Dios o por suerte. Sí, por suerte, pero por laburo también, porque arranqué y ya hice una y lo que vos decías al principio y nunca me importó mucho si alrededor todos me decían, sí, qué bueno, opa, qué pavada, qué horrible eso. Yo que sé, confié en que en ella, en la música o en ello, no sé cómo, no sé qué es. Pero te lanzaste, o sea, vos y no sé, a Arnaldo Antunes le escribiste, ¿conciste el mes? Sí, 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 a Arnaldo le mandé el tema, cerebro, que ahora, bueno, ahora te cuento eso, le mandé el tema y lo mandé mal, era una época de internet prehistórico, entonces le mandé la letra y no le llegó el audio con la música y el loco se copó solo por leer la letra, me mandó un mail diciendo, adoré a letra, no sé qué, perfecto, y me fui a grabar a San Pablo y no había escuchado la música, divino. Aparte, él es tremendo poeta. A eso voy, claro, y con Kiko me emocionó mucho también porque fue él el que me vino a buscar a mí, estaba en un festival en España en que él tocaba también y el de la producción una y me daba hasta Kiko Veneno que también, Kiko, pa, loco, no, querés saludarlo, pa, no sé, la verdad que soy muy, bastante pudoroso en ese sentido, no me sale ni el lobby ni el... Eras muy fan, aparte. Rera, claro, es de las personas que más veces toqué sus temas, ¿no? Entonces, bueno, dale, y cuando llego, ah, Martín, y él me dice, Martín, cuánto hace que te quería conocer, escucho tu disco El Plácido Domingo, era, El Plácido Domingo, un disco que acá salió, alguna gente se copó, pero no pasó mucho más, el loco, o sea, tremendo, tremendo, y al mismo tiempo, que es muy emocionante, encontrás como una lógica, por algo a mí también me gustaba tanto lo que él hacía, porque había un link ahí, había una sensibilidad, una mirada similar, sería más raro que viniera, no sé, ¿viste? Axel Rose y me dijera, Martín, me encanta, te escucho de toda la vida, estaría divino, pero me llamaría más la atención, con alguien como Kiko, o mismo como con Arnaldo, que también lo escucho de toda la vida, igual te reveo haciendo un tema con él, no, me encanta, y me gusta, pero quiero decir, sacás con justo Arnaldo y Kiko, después si lo pensás, claro, hay links en común, entonces, al final no es tan raro, es decir, tenemos una mirada ahí, que puede tener su que ver. Ahí, cuando te presentaba al principio, decía, bueno, no, como muy fuerte para una generación, pero ya dos o tres generaciones que te siguen mucho, vos te reconoces como ya formando parte de una identidad de la música uruguaya, o sea, yo creo que sí, pero digo, vos lo sentís, ¿y por qué crees que pasó? Bueno, ojalá que no empiece a hablar y me olvide de lo que me preguntaste, porque te quiero decir que no, que sí, que los últimos años sí, ya me pasa de que hay chiquilines, yo qué sé, que me van a ver los toques y que me iban a ver a tocar con los cantacuentos, y que ahora ya son músicos, ¿entendés? Ahora para este toque en el Solís armé un coro y busqué específicamente gente muy, muy joven, tienen promedio de edad 22 años del coro, y está, muchos de ellos, eso, ya me escuchaban con los cantacuentos o eran alumnos míos de no sé qué, es divino, eso es muy emocionante y es algo inesperado, o sea, cuando empecé a ser músico en el siglo pasado, jamás pensé, no lo pensé nunca por la devolución, por el lado de ser reconocido, siempre lo asocié con una cosa más bohemia, de viajar y tocar, tampoco con tocar en un estadio ni nada de eso, lo tenías asociado con una cosa más romántica, así viajar, hacer canciones con amigos, que eso también lo fui haciendo, pero todo esto otro, de la devolución que te dan gente, colegas, es tremendo, es muy fuerte, es muy fuerte, es lo mejor que tiene y quizás es lo mejor porque no te lo esperabas y no podés planearlo ni nada. Vayamos al Solís entonces, ya que hablaste de ese coro, después también... También pienso, perdóname, que con la edad Uruguay, que es muy heavy también, es divino porque tiene un caudal fermental de creatividad, una música muy loca, a veces está más a la vista esa música, a veces más abajo, pero hay una cosa muy singular, después es un lugar bravísimo, bravísimo, entonces arrancás a los 20 años, a los 30 dicen, no, este es espantoso, a los 40, dejás de sacar discos, o empiezan a decir, bueno, no estaba tan mal, y a los 50 te dicen, pa, sos un referente, divino, pero tuviste que fumar, entonces el no dar mucho pelota al que dirán, y la piel gruesa, es un requisito, no solo el talento, o la perseverancia en aprender, es un requisito, tengo amigos, conozco amigos muy talentosos, muy capos, que quedaron por el camino, entre comillas, porque no tuvieron esa, ese, no tenían esa parte, ¿no? de decir, no pasa nada, pasa, si esto está bueno. Hoy contábamos de Fede, que decía, claro, que Fede Álvarez, que decía, claro, yo iba y mostraba mis cortos, mis guiones, mis amigos, me decían, no, esto no sé qué, esto no sé qué, yo iba y los hacía igual, iba a ver una porquería, y otros estaban buenos, y un montón, se quedaron en que, no, cuando esté bien, te lo voy a mostrar, cuando me parezca bien, no sé qué, y al final, nunca los terminaban, esa cosa te quedranca. Bueno, me pasó mucho, que me empezó, me empezó una devolución, ya hace tiempo, al cambio de siglo, una devolución muy fuerte y linda, primero en Argentina, y después allá en España, ¿entendés? Y está, es como un clásico, un clásico del Uruguay, y en realidad, eso que te decía Fede, estoy esperando que, no, a terminarlo perfecto, y al final, eso que te digo, estoy girando sin guitarra, lo tenés adentro, está, si está, está, y si no está, tenés que hacer un esfuerzo, no sé, hercúleo, para generar algo, si no lo tenés, de verdad, y si lo tenés, ya estás, se nota, cualquiera que preste atención, sabe que eso está ahí, totalmente, Solís, 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 no nos divaguemos, grupo de percusión, ahí va, lo de percusión, vamos primero con eso, sí, Mamba, Mamba, grupo que dirige, Coby, Acosta, que toca conmigo, los Bocha Makers, son un montón, en el Solís van a estar seis de ellos, y después este coro que armé, cuatro coreutas, y yo, tocando la guitarra, tocando el piano, algún cacharrito, alguna percu también, y, y está, en vez de elegir tocar solo, de elegir tocar con la banda, un lugar tan divino como es el Solís, tan emocionante, lo podés elegir para mostrar divinamente algo que venís haciendo, pero también, yo por lo menos por mi espíritu, para decir, no, voy a hacer algo nuevo, que acá es donde va a salir mejor que nunca, porque va a sonar divino, la gente va a estar cómoda, las luces van a ser tremendas, entonces, en vez de probar esto en un bolichito, a ver qué pasa, ya lo pruebo de una con mil personas ahí, y te voy a tocar muchos temas nuevos, y eso, hablando de los temas nuevos, estuviste grabando con linda gente, grabaste con Cabrera, grabé con Cabrera, varias cosas, creo que más cosas de las que puedo contar, me parece, no sé, grabé un tema de él que sale ahora, o sea, produje y arreglamos juntos, un tema de él que sale ahora, y después estuve laburando con otros colegas, con temas de Fernando, no sé cuánto puedo hablar, con Santulo, con Kevin Johansson, con Liliana Herrero, con Cabrera, toda una situación ahí, que me tuvo a mí como arreglador, productor de eso, divino, divino, todos músicos muy capos y muy distintos, lo cual es precioso eso, nadie canta la misma sílaba, de una misma manera, es alucinante eso, entonces nadie, tenés que ver cómo es el modo de ser de cada uno, cómo se enfrenta cada uno a un arreglo, a grabar, lo que sea, es una experiencia preciosa, eso saldrá ahora, de acá a fin de año, creo que todo eso sale. Y disco nuevo tuyo, porque a vos te gusta hacer disco. Me gusta hacer disco, sí, próximo año, próximo año. Próximo año, y alguno de los temas que vas a tocar, van a estar en ese próximo disco. Supongo, pero también ahí hay un punto, en que la música es más poderosa que vos, entonces yo puedo tener un plan, y la música tener otro plan para mí, y ella es como una deidad, así, aunque yo quiera pelearla, ¿entendés? Claro, si me sale, quiero hacer un disco re loco, y me salen todos boleros románticos, tengo que hacer boleros románticos, si no estoy como peleando contra la música, ¿entendés? Entonces mi plan es hacer un disco, y estos temas que estoy tocando los toco, porque me parece que están como para sumar al mundo, entonces supongo que los voy a grabar, pero bueno. ¿Y esos temas nuevos tienen esa sonoridad, coros, percusiones? La van a tener este sábado, porque como son nuevos, no tienen, la tienen en mi mente la sonoridad, lo voy a ver, lo voy a probar ahí, también una canción, ¿No lo grabaste? No, no, una canción igual es como un, como un ser, es lo mismo que veníamos hablando hoy, desnuda, está buena, y revestida con todas las cosas, está buena, y si no está buena, no está buena de ningún modo, tampoco. ¿Y el coro Martín cantan letra contigo? Sí, cantan de todo, cantan a mi hija, también en TV, si sabíamos, ¿Verdad? Vi ahí un ensayito en el Instagram, ¿Ya es mayor de edad? Ya es mayor de edad, ahora puede cantar, ya había cantado alguna vez, con Kiko cantó, cuando presentamos el disco con Kiko, habíamos hecho un tema con ella, que ahí tenía ocho años, no sé cuánto, este, el coro que me decías, sí, cantan, si cantan contigo letras, o también hacen como, hacen de banda en algún punto, bueno, tienen que ir a verlo, tienen que ir a verlo, el sábado 10, el sábado 10 a las 20 horas, y aparte cantar es lo más emocionante que hay, como vinimos hablando hoy, cantarle a ducha, cantarle a un bebé, cantarle a un teatro, cantar a coro, hace bien, físicamente, emocionalmente, claro, bueno, en la canción Cerebro, que hoy hablamos por Arnaldo, salió hace poquito, una remezcla de eso, un remix, que hizo un DJ yankee, se llama Bosky, y es una canción, en la que Noelia, es una de las, de las, de los discoristas, ¿Ahí es así? Claro, estás en todo Noelia, estás con el de alguien, todos los que traes, aparte de eso, corría el año, no sé, bueno, el disco es del 2006, por ahí, todos esos coros que dicen, que hay una multitud cantando, yo soy una, 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 eso salió un remix, que está buenísimo, que le hizo este yankee, es verdad, bueno Martín, muchísimas gracias, que esté divino, va a estar tremendo, la verdad que sí, venimos ensayando sin parar, mañana y pasado tenemos ensayos generales, el lugar es emocionante, me hice músico en parte, bueno, en ese teatro, hoy hablamos de teatro, viendo espectáculos ahí, me acuerdo de ir a ver el Darno con Cabrera, de ir a ver a Hermeto Pascual, o sea, entonces, tocar ahí es ideal, y después se van con el mismo formato también para Argentina, ¿no? le abrí yo a Boca de Tano, claro, eso en el siglo pasado, una emoción tenía ahí, imagínate, en el Camarín, eran las épocas en que el Solís estaba más malandro, esa época, porque ya está más tuneado, por ahí hasta te podías colar, podías coimear a los porteros, y esa vez que tocamos con Caetano, en el Camarín había un póster de Carlos Preciavale, y nos robamos el póster de Carlos Preciavale, y lo tengo todavía, lo tengo todavía, el póster de Carlos Preciavale, sí, tenemos que llevarnos algo de acá, de esta situación, tocar con Caetano en el Solís, teníamos 23 años, maravilloso, bueno, va a estar buenísimo, entonces, entradas por Ticantel, quedan pocas, quedan muy poquitas real, realmente, no es que, como decís, quedan poquitísimas, aprovecharlas, aprovechen que va a estar lindo, de verdad, y la verdad que es único, no sé si lo voy a volver a hacer, este formato, y percusiones, y cánticos, va a estar buenísimo, muchas gracias, gracias a ustedes, un placer, placer, bueno, nos vamos a un corte, y enseguida venimos con la nota de la obra, ensayo que hizo Lucila,